bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a estar hablando de el minado y voy a hacer una guía entera de lo que es el minado de Darksteel para que vayan interiorizándose y vean si es rentable o no ya que no podes no tenes acceso al minado de Darksteel de free to play así que eso es algo que va a entrar muy en cuestión ya de si ustedes van a permanecer o no en el juego porque mucha gente entra buscando minar y ahora te das cuenta de que no es para los free to play el minado se va a conseguir de la siguiente forma no voy a hablar sobre minado voy a hablar en general de todas las formas de conseguir dinero dentro del juego así que es un vídeo bastante completo quédense que les va a interesar bastante ahora lo veo muy poco factible para un free to play y ahora voy a ir explicando el por qué no para lo que es el minado lo primero que vas a necesitar aparte de ser nivel 25 si no me equivoco o 20 pero creo que era 25 es el pase vas a tener que comprarte el ticket no es un pase es un ticket acá en evento este es el ticket de venta de minado de Darksteel que es este te da un par de cosas que están buenas te da bronce o coins que la verdad que son bastante escasas gastas mucho y esto que es lo que te permite minar sin este ticket no podes minar te haces clic en la mina y no te lo permite así que el gasto es de 10 dólares para cada cuenta que vaya a minar y si quieres vender oro ya que ahora está legalizada la venta de oro también son 10 dólares más para poder vender oro en el market así bueno eso para que lo tengan en cuenta ahora cómo funciona el sistema minado el sistema minado funciona por nivel como pueden ver yo tengo el nivel de minado al 13 y muchas veces erras fíjense que yo ahora estoy minando 51 la suces o éxitos es cuando si miné mientras tanto son errores o sea como que va errando cada picada no entonces tienen que ir estando atentos a eso ustedes como pueden ver voy minando pero no voy obteniendo nada porque a pesar de ser un nivel alto si tiene mucha probabilidad siempre de errar lo que son las minadas igual yo tendría que estar minando verdes probablemente con este personaje pero como les digo siempre vos lo que te buscar es que te uses ya que eso es lo que te da experiencia de minado y tenés que ir siempre por las menas de nivel más 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 bajito porque si no no vas a poder subir de nivel una monta a este bichito que si no me va a dejar minar vamos a meter al otro pero bueno eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo ir minando ahora el tema del retorno que te va a dar el minado es bastante bajo la verdad estás minando por ahora yo seguro que como está en el edgame yo si ahora quiero ir al piso 2 de bichón el área minado es acá bichón hidden valley si yo quiero ir al piso 2 de minado ya los las menas son de nivel 20 o sea que ya no puedo minar esas o las azules o sea no puedo porque no me rinde y funciona con un sistema de picos como van a ver acá ahora tengo un pico azul porque lo pude ganar del evento que dura hasta el 4 de abril si quieren ver cómo lo conseguí fíjense en el vídeo anterior de cómo conseguir pico azul o caña o os azul que son por el tema este de un evento que hay y si no bueno podés tener el verde que es el que yo voy a seguir manteniendo después o a menos que pueda craftear un azul que sea permanente y no por evento como el que tengo ahora pero lo que más te da es más cantidad de picadas o sea menos cantidad de veces que vas a tener que volver a reparar ya que la reparación de los picos no es instantánea o sea no es automática mejor dicho entonces vos vas a tener que ir acá a tu inventario vas acá te mueves que te pidas así más rápido sino tardas un montón y acaban a reparar y acaban yo reparo todo directamente así que va a tener siempre cobre de estar atento no gastar cobre de más porque se te va y cuando te das cuenta estás en cero incluso si pones el auto recomprar pociones automático lo puedes poner que vaya hasta 10 veces porque estuviste mucho tiempo afecta eso también al comprar tantas pociones olvídate te quedas sin cobre y después no puedes ni reparar y ahí entras en un bucle de problemas y cuando no podés reparar ni siquiera así que les recomiendo tener cuidado con el el cobre que usan como pueden ver ahora ya está bastante más ocupada las menas ahora hay bastante más gente que compró el pase que se animó pero en este momento para poder recuperar los más o menos una semana vos minas aproximadamente ahora les voy a ir contando hay bots estudiando que hay bots o multi cuentas al pleno no tengo que buscar el otro lado yo si estaba viendo que hay multi cuentas ya o probablemente bots también porque se ponen cualquier nombre pero bueno tuvieron que gastar 10 dólares en cada una de esas cuentas y en caso de que se las baneen la van a pasar más hay gente acá espero esto es p p h estos son bots a mí no pasa nada si lo mato ya no estoy seguro creo que no te da peca si lo matas bueno pero próximamente vas a ganar entre 2000 y 3000 de dar steel el ahora a veces un poco más es un poco menos eso en el momento actual del juego no porque como les digo mientras esto vaya avanzando probablemente puedas minar menas de nivel más alto fallar muchas menos cantidad de veces y eso te va a permitir hacer más cantidad de tokens ahora después hay otras formas de hacer plata con este juego si no están todas las menas ocupadas está todo lleno el nivel 28 bueno que siga minando menas grises por ahora después nos ponemos a pvpr de último vamos a sacar bots porque el tema es ese si vos vas metiendo tu alter que seas fuerte vas a poder sacar esas cuentas de nivel bajo que las hicieron una posibilidad a minar y nunca las subieron entonces si vas llevando un equilibrio mi idea es que mine 4 horas para llenar el vigor le ve 4 horas mina 4 horas y lo voy a llevar así no y bueno que vaya mejorando lo máximo posible ven ahí si le entró el minado menos 13 y bueno va subiendo de poquito lo que es la experiencia no pero en el mapa de nivel 2 la verdad que se agarra bastante ahora otra forma de conseguir dinero con este juego sería vendiendo ítems en tu mercado interno ya que vos tenés tres tipos de markets el market el item exchange es dentro de tu servidor entonces acá tenés ítems verdes que los compran o venden por oro dentro de tu servidor y para acá no tenés que pagar nada para poder acceder a este no ahora si vos querés después venderlo por dólares directamente ya que vos acá tenés el boyfarer exchange que este es mundial acá todo el mundo pone sus ítems por dólares directamente pero que pasa cada un dólar son 10 de milague o sea que es bastante caro publicar acá así que hay que ver si te es rentable no porque vos tenés que haber comprado cosas en el shop para poder venderlas por dólares y lo mismo pasa con el tema del oro aunque no estoy seguro acá cuál será el cómo se dice la comisión que te cobran por colocar el cofre porque no sé si será desde lo mismo porque ahí ya te lo va a ser bastante poco rentable pero bueno habría que ver cuál es la comisión que te cobran por vender el oro en milague como les digo para no gastar tanto porque si vos gastas 100 dólares para retirar 100 dólares estás más o menos en la misma no no vas a avanzar mucho digamos así que ver cómo está el tema del del millage como les digo milague no sé cómo se pronunciará que es esto milague que te piden para poder vender ítems no por ejemplo esta persona acá tuvo que gastar 500 de milague que esos son como 50 dólares que tú vas a gastar en el juego entonces no sé qué tanto te puede llegar a menos que haya bueno ahí creo que hay un par de eventos que te dejan conseguir un poco gratis pero es muy poquito creo que te dan de 10 te dan muy poco bueno y esto es lo que es la ventadora no vendes cofres de 4000 de oro esto está vendiendo ahora en 32 dólares no hay que ver cuánto pagó de comisión porque son 320 de milague es bastante y es como que prácticamente lo que estarías ganando así que sería como que no no vas a poder ganar mucho y la comisión es muy grande pero bueno eso capaz que después lo van ajustando también el juego está muy nuevo y hay que ver cómo avanza así que nada chicos creo que esto fue todo por hoy espero que haya gustado el vídeo el tema de los picos eso me faltó de aclarar el pico aproximadamente el pico verde más 2 es aproximadamente media hora cada media hora que tendrías que volver a repararlo y lo que es el pico azul yo calculo que ya son casi 45 minutos quizá una hora incluso ya que sube bastante sube 100 cargas más digamos donde el tiempo que puede estar minando y como ven acá ya tuvo 5 completadas 2 en great y van 166 de darts terminado pasa que no puedo ver el tiempo exacto no pero para que más o menos hayan dado una idea yo calcule al día si estás minando unas 8 horas van a ser como no sé 10k aproximadamente 15 dependiendo como te digo de también tu skin porque el skin es muy importante porque los skins tienen nivel de gathering y también el mandala vos sacan el mandala tenés para subir tu nivel de minado yo en esta cuenta todavía no llegué pero tenés el mini level boost o sea que tu nivel de minado sube hasta un más 3 o sea yo tendría 13 tendría 14 15 o incluso 16 porque te da esos tres niveles y el avatar también yo acá tuve suerte me tocó un avatar azul pero es de pesca ves me da tres niveles de pesca o sea que para pescar esto me va a venir muy bien en esta cuenta y tengo este que me da un nivel o sea es y bueno 10% de tiempo menos que también es bastante bueno para lo que es minado y como pueden ver ya tengo 50k en esta cuenta pero esta voy a intentar gastar la menor cantidad posible para abastecer a la otra cuenta no esa es la idea del alter que avance pero que tampoco volverme loco sino que la idea es que esta cuenta es la que tiene que avanzar bien digamos no así que bueno chicos eso fue todo por hoy como pueden ver avance mucho nivel porque bueno tuve que compre el pase compre un par de cosas que los voy a dejar para otro vídeo si están interesados me comentan acá en los comentarios vale la redundancia si quieren verlo y recuerden que en el link 3 que está abajo en la descripción del vídeo tienen todos los airdrops que van subiendo como por ejemplo el del Myrtle Fall Token el del Anipang Club que es un juego que está por salir el de Marlex también y bueno este ya finalizó así lo tengo que sacar y también pueden suscribirse acá y al canal de youtube para estar enterado de todo lo que voy subiendo así que nada chicos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo para todos y hasta la próxima adiós un abrazo